El Observatorio de Internet Networks, que se encarga de analizar los lugares que restringen el acceso libre a sitios web, confirmó que la empresa estatal de telefonía venezolana, CANTV, interrumpió el acceso a diferentes plataformas online como Google, YouTube, Facebook y Twitter. Los servicios de redes sociales están notablemente interrumpidos. Facebook e Instagram están interrumpido intermitentemente y otros sitios también sufren limitaciones en el acceso, explicó el organismo. Netblocks confirmó interrupciones significativas de Internet en Venezuela. Las restricciones se observan en el proveedor de telecomunicaciones estatal CANTV desde la mañana del miércoles, en base a un nuevo conjunto de 20.000 mediciones de red en un ciclo de 24 horas. Luego de incidentes similares que afectaron a los servicios en línea el 21 de enero, dice el comunicado de Netblocks. Los usuarios denunciaron masivamente las interrupciones, en medio de un clima tenso por la masiva marcha en varias ciudades de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro tiene un largo historial de bloqueos de redes sociales, sitios web y servicios online. Usuarios de otras empresas de telefonía usaron las redes sociales para denunciar la falta de acceso a las plataformas sociales. Otros, en cambio, utilizaron diferentes redes privadas virtuales VPN por sus siglas en inglés para contar la situación en Venezuela. El 21 de enero, Netblocks había denunciado sobre el bloqueo en Venezuela a Twitter, en medio de crecientes tensiones. ¡Suscríbete al canal!